Gracias. Pues muchísimas gracias, Borja. Primero, muchas gracias por tu invitación y por organizar esto y a Bea y a todo el Museo Arqueológico Nacional por darnos acogida. También mis palabras. Pues todo lo que voy a hablar hoy lo tengo totalmente unido a la figura de Juan Carlos Ruiz Sousa, que me va a ser difícil quitarme lo de la cabeza mientras hablo, porque él me metió en este lío. Y bueno, allá donde esté seguro que se está divirtiendo cuando me escuche lo que voy a contar. Vamos a pasar los próximos minutos hablando de instrumentos científicos. Hoy hemos hablado de objetos de muy distinta naturaleza y estos también ocuparon espacio, lugar, mente y tiempo a los artesanos y a los científicos que los hicieron realidad. Nos posicionamos en este Mediterráneo tan magníficamente cartografiado por el judío mallorquín Abraham Cresques en 1375. Y vamos a ir viendo estos movimientos en Oriente-Occidente, Norte-Sur, por aquí y por allá, de estos objetos que cuadran dentro de sí conocimiento teórico y también una realización material en unas determinadas materias. Me he centrado en los instrumentos científicos vinculados con la astronomía y he dejado a un lado, porque no se puede hablar de todo a la vez, los, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos vinculados con la medicina o los, por ejemplo, retortas de vidrio o arambiques vinculados con la química. También es verdad que la astronomía es una ciencia que me es mucho más próxima por mi formación. Esta es la panoplia de instrumentos científicos vinculados con la astronomía que circularon por este Mediterráneo medieval. Los más importantes, y por eso está aquí muy grande el nombre, pues son los astrolarios, que realmente se inventan por los griegos en el siglo I a.C., pero que encuentran en el mundo islámico su espacio, su lugar para ser mejorados, sobre todo para multiplicar su cantidad, de tal manera que se hicieron, entre comillas, los reyes de la instrumentación científica medieval. Y tuvieron muchos hijos, nietos, bisnietos, primos, toda esa panoplia de instrumentos que le rodean en este círculo, el cuadrante, la azafea, el ecuatorio, el nocturlabio, el torquetum, derivan de ese primigenio astrolabio y conviven con él, pero astrolabios nos han llegado en total unos 2.000, que están catalogados en nuestros museos, de los que en torno a 200 son medievales y los otros instrumentos estamos hablando de decenas y en algunos casos de unidades, o sea que la diferencia es brutal. Y luego dos que se salen completamente de ese imaginario, de esa estructura, que son los globos celestes y las esferas armilares. Hoy vamos a hablar exclusivamente de uno de los hijos del astrolabio, la azafea, y de los globos celestes, bueno, pues por variar un poco, ¿no? Empecemos con los globos. Representar la bóveda celeste en cualquier material, en este caso en arcilla, pues lo tenemos, nuestra primera, el objeto más antiguo que nos ha llegado es este, el planisferio de Asurbanipal del siglo VII a.C., que representa el cielo de la ciudad de Nínive, en la noche del 3 a 4 de enero del año 650 a.C. Fíjense la precisión del dato, ojo al parche, que estamos hablando del siglo VII a.C. Pero ¿y por qué lo sabemos? Porque lo pone, es relativamente sencillo, está escrito en la propia pieza. Y aquí lo que me interesa es que veamos que ya en estas fechas las estrellas se estaban uniendo con líneas, al principio solamente líneas geométricas, pero esto fue el inicio de una de las, yo creo, de las mayores explosiones de imaginación que ha tenido el ser humano, que es ver leones, cangrejos, toros y cualquier tipo de animal o de figura mitológica en la bóveda celeste que solo nos da puntos de luz en distintas posiciones. Doy un salto en el espacio enorme y en el tiempo también para llegar al globo celeste, que es pues ya la materialización en un instrumento de esa representación de la bóveda celeste. Este es el globo celeste más antiguo que nos ha llegado. Se hizo en Valencia en el año 1085 por Ibrahimim Saeed al-Sagli y su hijo Muhammad. Los dos grandes constructores de instrumentos científicos de ellos nos han llegado también astrolabios, no solamente este globo celeste. Valencia, 1085. Deberíamos sentirnos orgullosos de que una cosa tan compleja como esta se hubiera hecho por primera vez en Al-Ándalus. Al-Ándalus era en el siglo XI el Silicon Valley de la ciencia. De acuerdo, aquí se innovaba, se hacían cosas que no se hacían en otro lugar. Y los demás venían aquí, se enteraban y luego lo hacían en otros sitios. Este objeto se conserva en el Museo Galileo de Florencia porque formó parte de la colección de instrumentos científicos de los Medici y aconsejo fervientemente a que vaya a Florencia, si no lo ha visto, que vaya a este museo. Una imagen un poco más cercana para que vean que son representaciones de las constelaciones. Por ejemplo, esta es la constelación de Leo. Independientemente de que uno se crea o no se crea que eso es un león, que eso ya es para gustos colores, todos los globos celestes llevan rotulado el nombre de la constelación, para que no haya duda. Ahí pone Al-Assad, que es el nombre en árabe de león. Pero lo importante desde el punto de vista de la instrumentación científica es que están marcadas las estrellas, porque eso es lo que hay. Lo que hay son estrellas, no leones. Y además hay una escala graduada en grados para poder medir las posiciones de las estrellas, que es el objetivo de un instrumento científico. Medir, proporcionar datos que permitan mejorar los modelos teóricos que explican el universo. Otra constelación conocida, la Osa Mayor, ahí pone Al-Dubalakbar, que es el nombre en árabe de la constelación. Y si he traído esta apolación es porque, además, algunas de las estrellas, como por ejemplo esta que está con el recuadrito verde, tiene también el nombre de la estrella, no solamente de la constelación. Los astrónomos islámicos dieron nombre aproximadamente al 90% de las estrellas, nombres que seguimos usando hoy, frente al 10% que venían del mundo griego. ¿De acuerdo? Aquí pone Bananda Salcubra, que quiere decir la primera de las plañideras, que dirán, ¿ustedes qué tiene que ver una plañidera con la Osa? Bueno, pues esto también es producto de la portentosa imaginación de los astrónomos islámicos. Y luego se latiniza ese nombre, pero no en base al significado, sino en base a la fonética. Es decir, no hay una traslación del significado del nombre, sino puramente, por eso esa estrella hoy se sigue llamando Benetnaz. La parte inferior de cualquier globo celeste anterior a la segunda mitad del siglo XVI está en blanco, porque todavía nuestra civilización, ni el mundo islámico ni el mundo cristiano, había llegado tan al sur en nuestro planeta para ver el cielo de la parte sur de la bóveda celeste. Así que está en blanco y no se llena hasta la segunda mitad del siglo XVI. El siguiente globo en antigüedad, después del de Valencia, que nos ha llegado, lo cual no quiere decir que no hubiera otro, es que seguro que sí, es este. Ya nos vamos a la otra punta del Mediterráneo. Es el de Yunus al-Astur-Laví, hecho en Irán en 1144, 80 años después del valenciano. Este está en el Louvre. Y lo que tiene también de interesante este globo es que aquí las estrellas están marcadas con incrustaciones de plata. Y hay muchísimos más nombres de estrellas, porque ya ha dado tiempo en estos 80 años casi de ir nombrando más estrellas, que era algo que a cada astrónomo le ponía nombre, a las que veía mejor, podía fijar correctamente sus coordenadas y le ponía nombre. Hay que esperar hasta 1502 para tener el primer globo celeste con inscripciones en latín. Se hizo también en el Mediterráneo, esta vez en Italia. Es lo mismo, son las constelaciones, son las escalas en grados, es decir, conceptualmente lo mismo, los nombres de las constelaciones en latín. Pero hay una diferencia interesante, y es que si bien se marcan las estrellas, como se marcan en los lobos celestes islámicos, no se pone el nombre de las estrellas casi hasta principios del siglo XVII. ¿Y eso por qué? Pues porque tarda un tiempo importante en consolidarse esa fonetización de los nombres. De hecho, por ejemplo, en los astrolabios que se hacen en los reinos hispanos de la corona de Aragón y la corona de Castilla en la Edad Media, no hay dos astrolabios que tengan los mismos nombres de las estrellas. Suena parecido, pero uno le pone Benetnas, el otro Benetnos, el otro Binadnis, el otro… Así, variantes en las vocales o en las consonantes, y hasta que no se consolidan esos nombres, no se ponen. Bueno, por lo menos hemos visualizado un poco los globos celestes. Vamos a las azafeas, que igual es un nombre que no les suena porque no son muy conocidas. Esta es una azafea, y a lo mejor ustedes han visto alguna vez un astrolabio en un museo, y dirán, bueno, esto es un astrolabio. Bueno, pues no, es primo, prima, si buscamos el femenino de los astrolabios, pero no es un astrolabio. Esta en concreto es del siglo XIII, la hizo Muhammad ibn Hudayl en Murcia, ya a principios del periodo nazarí, y es la única que se conserva en una institución española, en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Todas las demás están en museos europeos. Bueno, se hicieron solamente tres en Al-Ándalus, tampoco es para tirar cohetes, o sea, faltan dos que están fuera. Bien, esto es un astrolabio, y este es además el astrolabio que está aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, en la planta primera, es un museo hecho, un astrolabio hecho en Toledo, por el mismo señor del globo, Ibrahim Insayda Sarli, es uno de los astrolabios que firmó también él. Y bueno, pues yo comprendo que visualmente parece lo mismo, pero no lo es, como veremos ahora. ¿Qué diferencias hay entre azafeas y astrolabios? La azafea es un instrumento de una sola pieza, una pieza de metal con grabados en ambas caras. El astrolabio, sin embargo, tiene una estructura interna, tiene varias piezas. Un astrolabio tiene, este concretamente es el despiece del astrolabio que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, pero todos tienen una estructura muy similar. Una pieza frontal, que es un mapa estelar, o sea, esos elementos acabados en punta marcan la posición de las estrellas. Luego, una serie de láminas, que aquí sí que hay variantes en cada astrolabio, mínimo uno, para ser astrolabio máximo, no hay límite. Cada una de ellas para ser utilizada en una latitud. De modo que, si uno está en un sitio del cual no tiene lámina, pues sencillamente no puede usar el astrolabio, porque no tiene el elemento que le permite hacerlo funcionar en esa latitud. Todas las piezas están agrupadas en la pieza más gruesa del instrumento, que se llama madre, y tienen por detrás una regleta, que se llama alidad. Precisamente este hecho de que no se puede usar en todas partes, sino solamente en aquellos lugares cuya latitud coincida con la que tengo en las láminas, que es verdad que yo las láminas las pido, las encargo. No hay mercado de astrolabios que uno llega y compra el que hay, sino que lo encarga. Pero de pronto me acuerdo de que tengo que ir a Zaragoza y no tengo lámina de la latitud de Zaragoza, porque no se me ha ocurrido pedirla, pues no puedo usar el astrolabio en Zaragoza. Por eso, desde que empieza, desde el siglo IX, digamos, todos los astrónomos islámicos, tanto en el Oriente, Siria, Egipto, como en el Andalus, soñaron con inventar lo que ellos llamaron el astrolabio universal, utilizable en todas las latitudes, que no tuviera esa limitación en cuanto al uso. Bueno, pues debemos ser más listos, porque la solución al problema se encontró en el Andalus. Y, además, no solamente una solución, ya que nos ponemos tres soluciones. Y no hubo soluciones en otro lugar de todo el mundo islámico. O sea, aquí fue el único sitio donde a alguien se le ocurrió cómo se podían hacer instrumentos tipo astrolabio, pero sin depender de la latitud. El primero, y por supuesto la solución más brillante de las tres, la Azafea, que es de lo que vamos a hablar, de Azarquiel. Azarquiel fue el gran astrónomo toledano del siglo XI, el mejor astrónomo que ha dado España hasta ahora. Y él, además, hace una cosa muy inteligente, que es no llamarle astrolabio, ni astrolabio universal. Dijo, vamos a poner otro nombre para que no haya ninguna confusión. Pero, totalmente coetáneo, al propio Azarquiel hay otro astrónomo, que suena mucho menos, Ali Benhalaf, que inventa otra solución. Él la llama lámina universal. Y para que no quedara la cosa sin cerrar, en el siglo XIII, en la Granada Nazarí, tenemos una tercera solución. Para que nos demos cuenta cuál es el calado de estas soluciones, Azafeas y Azarquiel, no hechas por Azarquiel, no nos ha llegado ninguna firmada por él, aunque posiblemente hizo alguna, pero no nos ha llegado. Azafeas hechas por otros, pero según el texto de Azarquiel, nos han llegado siete. Tres hechas en Al-Ándalus y cuatro hechas en el Magreb, o sea, muy cerquita de Al-Ándalus, para entendernos. Láminas de Iben-Halá no nos ha llegado ninguna. Si sabemos cómo son es porque tenemos los textos. Si no, no sabríamos ni que existía el objeto. Y sí tuvo más éxito el sistema de Iben-Basó. Tenemos 23 láminas de Iben-Basó existentes. Una de ellas, para que vean hasta dónde llegó, hecha en la India. O sea, que realmente se difundió muy bien esta otra solución, no tampoco para tirar cohetes, si pensamos que a Astrolabios han llegado 200, ¿no? Este es el aspecto que tienen. El único, la única solución que es un Astrolabio completo, perdón, un instrumento completo en sí mismo, es la zacea, la zacea que inventó Azarquiel. Las otras dos son unas láminas que se incorporan a un Astrolabio existente. O sea, yo tengo un Astrolabio que tiene X láminas que me cubren X latitudes y me llevo, pido, encargo una lámina más universal. Y si voy a un sitio de la que no tengo lámina, uso esa en su lugar. ¿Cuál es el problema? Pues que esto es muy difícil de usar. O sea, el Astrolabio se complica enormemente utilizando esta lámina. O sea, que por eso no se dejan de hacer Astrolabios, no sustituyen nunca al instrumento que había sido el sueño, ¿no?, en lo de encontrar el Astrolabio universal. Así que estas son las diferencias fundamentales en cuanto a su estructura. Luego, además, las estrellas en las azafeas se marcan como puntos, como ahora veremos, mientras que en los Astrolabios forman parte de esa pieza frontal, de esa araña y tiene una dimensión estética muy interesante. Este es el frente de una azafea. Esto es ampliado, perdón por la calidad de la foto, pero es lo que tengo. No sé si ven que ahí, entre una maraña de líneas, pues hay unos puntitos, como los que habían en los globos celestes, con el nombre. Esa es una estrella con su nombre. Que está en esa maraña, que es realmente la superposición de dos proyecciones, no voy a entrar en detalles matemáticos, se llaman estereográficas, por si hay alguien en la sala que le suene esto de algo, que además están desplazadas un ángulo de 23 grados, que es la inclinación del eje de la Tierra, de tal modo que por eso puedo evitar el tema de la latitud, porque estoy como mirando desde fuera. Estoy mirando no desde la Tierra, sino desde fuera de la Tierra. Sin embargo, los astrolabios, y traigo aquí otro, también firmado por este mismo señor, Ibrahim Saeed al-Sahli, este no está aquí, está en Oxford, en el Museo de la Ciencia de Oxford, pues tienen estas piezas maravillosas, obras de arte de la orfebrería medieval, que son las que marcan la posición de las estrellas. Posición que marcan con formas que pueden ser de tipo arquitectónico, como estos arcos porilobulados o zoomorfas, con estas cabezas de pájaro, y que en todo caso también son un gran ejemplo del virtuosismo en el trabajo. Estas piezas miden medio centímetro, o sea, esto está hiperampliado por mí. Entonces, fíjense la calidad de la ejecución de la talla en este material, que es latón, y también la belleza de la inscripción de los nombres de las estrellas, con una caligrafía muy cuidada. Y el último elemento, que hay una pequeña diferencia entre las azafías y los astrolabios, es el dorso, la parte de atrás, que si bien comparte la estructura genérica, ambos dorsos tienen esta regleta que sirve para medir, tienen una serie de escalas circulares, que son una en grados y otra de calendarios, pero, sin embargo, en la zona central la azafea es más matemática. Tiene un cuadrante de senos, o sea, es un elemento trigonométrico, y otro tipo de proyección que se llama ortográfica. Mientras que el astrolabio, que fue un instrumento que se usó en un contexto más amplio que el de los científicos, o sea, lo usaba una colectividad mucho mayor, pues era más sencillo, había otros elementos. Así que la azafea se queda muy circunscrita al uso exclusivo de los científicos, que nunca son un gran número de personas en cualquier civilización, cualquier cultura. La azafea se difunde, se difunde a Castilla, y aquí tenemos el ejemplo, este maravilloso libro de la azafea de Alfonso X, uno de los 16 libros que forman parte de ese compendio maravilloso de instrumentos, que es el libro del saber de astrología del año 1278, donde está esa vista frontal con esa doble proyección, que aquí quizá en el dibujo se veía incluso casi mejor que en la propia pieza metálica. Pero no solamente queda en la península del instrumento al libro, sino que llega a Europa, llega al mundo occidental europeo, pero con ese retardo. El primer eco que se hace el resto de Europa de un instrumento inventado en el siglo X en el Andalus, lo hace un astrónomo brillante de Lovaina, Reynier Gemma Frisius, que escribe un libro que él titula de Astrolabio Católico, católico no tiene nada que ver con la religión, quiere decir universal, es un libro que está escrito en latín. En 1556, donde él se da cuenta de la inteligencia y qué hay detrás de esta fafea, pero también que se vende muy mal, porque no tiene ninguna dimensión estética y por eso se ha difundido poco desde el punto de vista material. Y, bueno, este es el grabado que figura en la primera edición que se hizo de esta obra, este es el aspecto que tenía este señor, bueno, si no sabemos si era así. Y aquí en el propio Museo Arqueológico Nacional tenemos astrolabios que responden a este modelo, a este astrolabio católico de Gemma Frisius. Concretamente, bueno, este es el más importante, es el llamado astrolabio de Felipe II, entre comillas, porque tiene una inscripción en la parte superior que pone Filippo Reja y siempre se ha llamado así, lo cual no quiere decir que tengamos ninguna certeza de que lo usó Felipe II, pero sí es verdad que formaba parte de lo que se llama la colección de los austrias, de instrumentación de los austrias. Pero no es lo mismo exactamente que lo que hizo Azarquiel, porque esto no es un instrumento en sí mismo, esto es un astrolabio que tiene su araña con sus elementos decorativos y con sus elementos. Pero en la parte de atrás, que en los astrolabios medievales se ponían calendarios que ya en esta época no tenían ningún sentido porque había otra forma de tener los calendarios activos, anda, pues aquí se puede poner la proyección de la zafea, de tal manera que si no tengo lámina ni tengo nada, pues lo uso por detrás y es universal. Y ese concepto a más o menos que a Carlos V, que lo menciona en alguno de sus textos, le gustaba mucho eso de tener un instrumento que era universal en un momento en que la corona de España pues tenía posesiones en otras partes del mundo y eso le resultaba como muy sugerente. Aquí ven una imagen también pobre, estas de Ceres, por favor, pónganme una foto un poquito mejor, gracias, donde se ven los puntos también de las estrellas ya con su nombre en latín, porque en esta fecha ya los teníamos bien registrados. Y de los astrolabios que hay aquí en la planta 2 del museo, en la llamada, ya digo, colección de los austrias, pues está este que hemos visto, que es el más espectacular por su tamaño, que responde claramente a este modelo, hecho en Lobaina, pero también tenemos, y este también, que es de Lobaina y también tiene por detrás la zafea, digamos la proyección de la zafea, pero tenemos, por ejemplo, este que está hecho en Amberes, en el siglo XVI, que le pasa igual, por detrás tiene esta doble proyección tan compleja de la zafea y uno más del siglo XVII, hecho en Nápoles, que responde al mismo modelo. O sea que, solo para que veamos que este conocimiento llega en la edad moderna a Europa, se consolida como tal y todos citan que el origen es la zafea de Azarquiel, un astrónomo allá perdido en el Toledo del siglo XI del reino Taifa de Toledo. Y quiero terminar con una reflexión de la importancia que tiene que aparezcan instrumentos científicos en una sociedad. Porque para que haya instrumentos científicos hacen falta que estén bien engranados, tienen engranados tres elementos. Un conocimiento científico teórico que permite su concepción y su diseño y, sobre todo, que justifica su existencia, porque nadie va a hacer un instrumento muy complejo para luego no saber qué hacer con él. Pero hace falta también un desarrollo tecnológico para tener los materiales necesarios para llevarlos a buen fin. En este caso, todos los instrumentos que tienen que ver con astronomía en la Edad Media son de latón. El latón es una aleación de cobre y zinc. No está en la naturaleza, lo tiene que hacer el hombre. Hace falta metalurgia. Y la metalurgia del latón no es fácil. Es muy compleja. Hasta el siglo XVII no se supo hacer bien latón. Y hace falta minería. Y la minería también tiene sus complicaciones. Y luego hace falta un ecosistema bien engrasado de talleres. De talleres, en este caso, es de orfebres o de talleres del metal, que vuelvan a poner en valor, o sea, a sacarle partido a ese material en base a los diseños de los científicos. Y nada más. Espero que no se hayan aburrido. Muchas gracias por su atención. Aplausos.